para radio y loca de loca 95.5 aquí he estado con marcelo tapia ramos que resultó favorecido en la para una evaluación que le van a hacer en el en el canal cada día mejor y cómo se siente cuando supo que cuando supo que se había ganado eso ya y ahora y ahora vamos a entrar a la